Así comienza esta historia, de un amigo distinguido Por su familia y amigos, su nombre es Cheyvaldivia Por todos muy conocidos Oaxaqueño cien por ciento, de un pueblito ahí en la costa Su tierra es San Cristóbal, donde tiene a sus amigos Donde quiera lo menciona Desde muy chico empezó A trabajar con sus padres Siendo el mayor de los hijos Empezó a sembrar sus tierras Y a cuidar sus animales Con el paso de los años Y haciendo hombre responsable Se despidió de sus padres Para emigrar a otras tierras Y así poder ayudarles Y allá va este saludo Para el amigo Héctor Guzmán Compositor de este corrido Y para toda la gente De San Cristóbal Chayuco ¡Adiós! Cuando llegó a su destino Se empeñó Se empeñó Y miró el cielo Con lágrimas en los ojos Le prometió a su familia Que ir y volver a su pueblo Ahora se encuentra contento Escuchando su corrido Brindando con sus amigos Y recordando su infancia Cuando jugaban de niños Tiene amigos donde quiera Apoya mucho a su gente Porque es muy buena persona Y ayuda a muchos artistas Que radican en la costa Aquí termina el corrido De un amigo muy querido Por su familia y amigos Su nombre es Chayvaldivia Por todos muy conocidos